Hola, bienvenido a mi canal. Me llamo Nico. Soy de los Estados Unidos. Aprendo español ahorita. Todavía necesito aprender mucho más, pero hoy voy a reaccionar a Soda Stereo de Música Ligera porque quiero aprender más español, pero todavía quiero comenzar a aprender más de las culturas de América Latina y España. Así que voy a reaccionar a esta canción porque fue una recomendación debajo de mi video para Nati Puluso. Creo que fue Businesswoman. Pero sí, voy a ver cómo está esta canción. Creo que el hombre o la chica dijo que es rock. Rock de Argentina creo que. Dime si estoy equivocado. Pero sí, vamos. Soda Stereo de Música Ligera. Rock de Argentina creo que es una suena de los 90s. Es mi adivinar. Alí en Vene es de los 90s. Me parece muy de los 90s. 1990s. Me gusta. Esta música... Yo nací... Nací? No nací, pero crecí. Algo. Algo así. Crecía. Nacía algo. Pero I was raised con esta música en los Estados Unidos porque mi mamá solo tenía 28 años cuando soy, cuando nací. Así que ella... Ella fue joven en los 80s y 90s. Así que ella le gusta Green Day, Nirvana, Alice in Chains, todos como The Grunge Movement. Así que tuve esos CDs en la casa. Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Actualmente, me recuerda a los Caipanes de México. Que nunca sortee las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Si, me gusta esta suena. Pero dime en los comentarios qué significa la canción. No sé todavía. No entendí muchas de las palabras No le enviaré Cenizas de ojos gruesas Ni pienso evitar Rosos secretos Y aquel amor O strong the fire Son un juego, son... Nada nos libra Nada más queda Mi, mi... Mi vaga gata viene para el ron Mi, mi... Mi, mi... Mi, mi... Mi, mi... Mi gusta el ton de los citarios Es... El ton... Es como el ton en... Smells like teen spirit Para Nirvana Es... Esta suena Como agua, un poco como agua Me gusta esta suena De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Ellos son de Argentina Dime en los comentarios Nada más queda Me gusta hacer parte esto Como Es interesante Porque en los Estados Unidos Un poco bands En los 90s uso Pero Más de los rock bands No creo que no Esta es la parte Esta es la parte Esa es la parte Nada más queda Nada más queda Nada más queda Sí No creo que no No creo que no No creo que no No creo que no Es una suena familiar para mí porque es de los 90s, los grunge, es la suena del tiempo, pero me encantó, me encantó y me encantó. Sí, dime en los comentarios más información sobre ellos, más información sobre el rock de Argentina porque no sé nada. Chao homies, peace.